El ataque con drones contra el Kremlin a principios de mayo probablemente fue orquestado por una de las unidades militares o especiales de Ucrania. Esto según la inteligencia estadounidense, que interceptó comunicaciones donde los rusos culpaban a Ucrania, y otras en las que los ucranianos creían que su país era responsable del ataque. El Pentágono no ofreció más detalles, pero garantizó Les hemos pedido a los ucranianos que no utilicen el equipo que suministramos para ataques directos a Rusia. ¿Por qué es eso? Esa es una guerra en Ucrania. No es una guerra entre Estados Unidos y Rusia. La administración Biden está preocupada por el riesgo de que Rusia culpa a Estados Unidos y tome represalias expandiendo la guerra más allá de Ucrania. La inteligencia estadounidense dice que su nivel de confianza en que el gobierno ucraniano autorizó directamente el ataque con drones al Kremlin es bajo, debido a una falta de evidencias específicas. Pero Moscú no tiene duda. Sabemos y somos conscientes de que Kiev es responsable. Asumiendo ese hecho, consideramos nuestra respuesta. La inteligencia estadounidense cree que los ucranianos también fueron responsables del asesinato de la hija de un destacado nacionalista ruso, del asesinato de un bloguero prorruso y una serie de ataques en ciudades rusas cerca de la frontera con Ucrania. Se cree que el presidente Volodymyr Zelensky y los altos funcionarios tengan poca o ninguna supervisión en algunos de estos ataques, como el perpetrado contra el Kremlin. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.